Desde la época posterior a la Revolución Mexicana, la Colonia Condesa ha sido reflejo de una sociedad cosmopolita, abierta, oculta y alegre. Hoy, sus calles sufren las consecuencias del movimiento telúrico que sacudió su esplendor y belleza. En la Condesa, existen múltiples edificaciones con daños que son evidentes a simple vista. Los vecinos han iniciado un sodo silencioso. Temen que los edificios caigan. Algunos incluso han considerado regresar a su país de origen. Por otro lado, debido al derrumbe de un edificio habitacional ubicado en la esquina de las calles Amsterdam y Laredo, permanecen cerradas diversas calles, por lo que vecinos de la zona tienen acceso restringido a sus viviendas y su vida ha cambiado de manera drástica. En Amsterdam y Laredo continúan los trabajos de limpieza y remoción de escombros. En el lugar rescataron a personas vivas y también los cuerpos de los que perdieron la vida durante la tragedia. Los parques España y México, que circundan la colonia, se han convertido en el epicentro de carpas en las que se realiza el acopio de herramientas y víveres para los trabajos de rescate. Después del terremoto de 1985, la Condesa también sufrió la salida de sus habitantes debido al deterioro sufrido en algunos edificios y por el hundimiento derivado de las características del suelo del Valle de México, pero renació tras algunos años. Ahora solo el tiempo permitirá conocer el destino del corazón cultural de la capital, Notimex.